Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días a todos. Bueno, yo la verdad es que vengo a contaros una historia de miedo. Sí, de miedo. Un día de 2019 me desperté completamente empapada en sudor, deshidratada, desorientada, con una angustia espantosa. Nunca me había sentido tan mal, físicamente al menos. Y como pude, me incorporé de la cama y en el minuto aproximadamente que tardé de la habitación a la cocina, dejé de entender absolutamente todo lo que me rodeaba. No encuentro una manera mejor de explicar esto. Básicamente, no entendía absolutamente nada de los objetos que me rodeaban, literalmente. Lo último que recuerdo es intentar buscar azúcar y coger lo que luego supe que era un bote de café. Yo lo miraba y no veía ni el color. No sabía su forma, no sabía qué era, no sabía para qué funcionaba, no sabía nada. En definitiva, mi cerebro dejó de chivarme lo necesario para relacionarme con el entorno. Bueno, tres segundos más tarde, tres segundos eternos, dejé de ver, se apagó, oscuridad. Pero dejé de ver y a la vez era plenamente consciente de estar dentro de mi cuerpo. Es decir, mi incapacidad era con el exterior. Lo terrorífico era que yo estaba completamente consciente de lo que me estaba ocurriendo. Y os prometo que pensé y sentí realmente y plenamente convencida que en tres segundos más yo me iba a morir. No pasó, aquí estoy, tranquilos. Ya pasó la historia de miedo. ¿O no? Quizá no. Lo que me pasó fue una hipoglucemia severa. En otras palabras, una bajada de azúcar importante. Yo acababa de debutar con diabetes y esa noche me enfrenté a esa adversidad y a ese terror. La cuestión es que mi cuerpo memorizó absolutamente todo lo que sentí en ese momento. Pero lo memorizó mejor que cualquier examen de mi vida, mejor que esta charla. Lo memorizó cada milímetro. Y entonces lo que empezó a ocurrir es que cada vez que mi azúcar estaba en lo que supuestamente, o bueno, lo que aconsejablemente es lo razonable, yo volví a replicar esa sensación. Empapada en sudor, me bajaba la temperatura, náuseas y me moría de miedo de pensar que el siguiente paso era esa oscuridad y el siguiente, el que ya he mencionado. Uf, todavía siento ese miedo. Es verdad que ya no en tantas ocasiones, que ya lo voy controlando o gestionando, pero acabé incluso desarrollando fobia a la insulina, la medicación que yo necesito para gestionar esta condición de salud. En definitiva, con lo que os he contado ya, puedo deciros que no vengo a explicar cómo superar una adversidad o un miedo porque lo estoy trabajando y lo sigo intentando hacer. Y porque creo que en muchas ocasiones el miedo y la adversidad no tienen por qué ser superables. Pero siempre van a ser transformables. No tengo que demostrar en este mundo un poco de positivo, de positivismo exacerbado. No tengo que demostrar que todo se supera, que tengo que demostrar que salí de ahí. Lo que a mí me interesa es coger eso y transformarlo. Porque igual superarlo, superarlo, como tal, no lo sé, igual se queda viviendo conmigo. Por eso la historia que yo quiero contaros hoy es la historia de cómo transformé ese miedo y ese dolor que no solo vino de ese momento, sino de muchas más cosas que me acarrea esta baja que se ha cogido a mi páncreas y que ha decidido que no quiere trabajar más, que son muchas. Y cómo cogí esa adversidad y la transformé en un propósito. En un propósito que busca mejorar la calidad de vida de millones de personas a través de la moda. Sí, a través de la moda. Pero además en un propósito que busca también de alguna manera ayudarme a mí a enfrentar esta historia de miedo todos los días. Y es que, en definitiva, este propósito yo me di cuenta que podía ayudar a muchas personas porque no sé si sabéis que en el mundo hay 600 millones de personas conviviendo con diabetes. Sí, esa enfermedad del azúcar. 6 millones en España. Si multiplicamos por 3, que es la media de unidad familiar, 18 millones de personas conviven con esta condición de salud. Y todavía tengo que escuchar cosas como ¿Tú qué tienes? ¿De la diabetes buena o de la mala? Yo contestaría ¿De la que pesa? ¿De la que cansa? ¿De la que agota? ¿Por qué? Porque vais a entender esto mucho mejor si os comparto que en los últimos años hay muchos estudios y expertos que han intentado cuantificar cuántas decisiones al día tomamos para seguir vivos las personas que vivimos con diabetes. Como vidas hay muchos tipos y personas también, y es lo más bonito que tenemos, se establece que entre 30 y 100 decisiones, o sea, sumar a todas las decisiones que tomáis al día, entre 30 y 100 para continuar viviendo. Yo no sé si tengo diabetes buena o mala, pero pesa. Y es que, como os digo, la situación con la que he empezado quizás la más dura, pero ese martillazo que a mí me rompió en pedazos ya venía provocado de otros muchos golpes. Y es que tener diabetes y convivir con diabetes implica pesar todo lo que como, saber si voy a pasear después de comer o no, porque puede influir. Saber hasta dónde voy a limpiar mi casa un domingo, porque tengo que saber cuánta energía voy a agotar, de qué punto de partida parto. Es decir, a esa mesa donde se sentó el terror a mi lado, a convivir, se sentó otra emoción. Y una que me rompió en cachitos, que fue la sensación de que me habían arrancado la capacidad de improvisar en mi vida. Yo tenía que saber todo antes de hacerlo. Y hoy improvisar es de las cosas más bonitas que tenemos. Todo este martillo que me golpeó de esa manera dio lugar a lo que muchos llamaron aquello que te robó la luz. Uf, ¿que me robó la luz? No, no me robó la luz. Lo que ocurre es que me hizo cachitos para darme la oportunidad de construir un recipiente donde yo cupiera mejor. Y mientras lo construía no podía ir alumbrando con mi faro. Estaba alumbrando allí donde estaba pegando esas piececitas. Cuando entre estas cosas que me pasaban llegó lo que, bueno, fue una adversidad para todos nosotros y que enfrentamos juntos, que fue ese estado de alarma que nos confinó a nuestras casas y balcones, a los más afortunados. Empecé a convivir con una compañera que es una bomba de insulina que llevo enganchada a mi cuerpo y que me ayuda a gestionar la enfermedad. Esta compañera, como veis, pues es muy útil, pero discreta no. Pesa, es grande, pita muchísimo. ¿Y qué ocurrió? Que algo que a priori puede parecer muy banal, yo ya no podía asumir más. Y fue tan sencillo como querer tener una cita. ¡Guau! Nos abren las puertas de nuestros hogares, volvemos a la libertad, a tocarnos, a sentirnos, a reírnos, a vernos. Y yo quería ver al chico que me gustaba. Tampoco pedía mucho. Ni siquiera que saliera bien. Solo poder llegar. Pues no pude. No pude ponerme el vestido que quería. A priori banal, ¿verdad? Pues no. Yo ya definitivamente dejé de sentirme yo. O sea, a pesar de todo, de los pinchazos, de contar comida, de estas situaciones de miedo, no podía ponerme el vestido con el que sentirme bonita e irme a tener una cita. Caí en un sofá llorando como un niño. Porque, oye, ¿cuánta atención necesita ese niño interno que se nos olvida que tenemos, eh? Y esa niña mía interna salió esa tarde al sofá y me dijo no quiero. No quiero tener diabetes. No quiero pasar por esto. No quiero tener que tomar estas decisiones. Y la yo adulta se sentó y le dijo cariño, es lo que hay. Porque lo digo yo, ¿no? Es que no hay otra. En ese momento, para el que no estamos preparados, porque yo me pregunto dónde nos enseñan a tener recursos para la adversidad y el dolor algo que nos va a pasar a todos. Si preguntáramos a la persona que tenemos al lado cuál es su historia de vida, seguro que hay mucho dolor y mucha adversidad. Forma parte del camino. En ese momento sentada en el sofá pensé necesito hacer algo que a mí me cure y a mí lo que me sana normalmente es el arte. Tocar la guitarra, pintar, bailar. Y me puse a dibujar. Me puse a dibujar muy enfadada. Muy enfadada. Y me puse a dibujar lo que yo creía que yo merecía ver en pasarela. Yo y todas las personas que como yo conviven con este dispositivo o con distintas condiciones de salud. Y salió, pues aquí, el dibujo que hoy comparto. Mientras miraba yo este dibujo, me hice una serie de preguntas clave. La primera, ¿seré yo la única persona que se está sintiendo así? Por supuesto, ¿y ego aparte? No. En rara ocasión, si no nunca, seremos los únicos que nos estamos sintiendo así. Somos muchos. La siguiente pregunta fue, ¿por qué el mercado no da una respuesta competitiva a esto? Y la tercera fue, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú y conviertes este dolor y esta adversidad y la transformas en un propósito que ayude a mejorar la calidad de vida de otras personas y que haga que no se sientan como te estás sintiendo tú hoy? De este dibujo nació una idea. De esa idea nació un propósito y de ese propósito nació una realidad. Ya estaba. Pero no estaba ya así. No. Como ya han dicho algunos compañeros, el trabajo, el compromiso y el esfuerzo es imprescindible. Y las ganas. Y si hay propósito ya, te comes el mundo. Seis meses después del primer dibujo había constituido de una empresa. Un año después, que acabo de cumplir, he alcanzado más de 400 personas. Poco o mucho, no importa. Con solo haber alcanzado una, se cumplió. Yo podría cerrar hoy y decir gracias por esta oportunidad. porque con este proyecto no solamente busco mejorar la calidad de vida de millones de personas a través de la moda y permitirles y devolverles un poco de esa comodidad, seguridad y belleza que han podido sentir que han perdido o de esa improvisación o de esa improvisación que les han robado. De alguna manera y de forma egoísta, ¿sabéis quién se ha curado en el camino o se sigue curando? Yo. Por los mensajes que recibo, por las personas con las que comparto esa capacidad de volver a sentirnos nosotras mismas con un liguero, con una riñonera. Todos los mensajes que recibo de todas esas personas los tengo en una cajita porque como empezaba no tenemos recursos o no sabemos cuáles son. Y yo guardo todos esos mensajes en una cajita y cada vez que me rompo y que viene ese miedo ¿qué hago? Abre mi cajita de antipandora y leo todos esos mensajes y recuerdo por qué estoy hoy aquí. Por esas millones de personas. En definitiva, lo que a mí me gustaría es que vierais un espejo donde quizá cuando no podemos afrontar o superar dolores intentemos ver la capacidad de transformarlos. Y es que los sueños están para soñarlos, las adversidades para enfrentarlas, los propósitos para generar cambios positivos y los miedos, los miedos ya amigos, están para compartirlos. Así que a mí me queda hoy daros las gracias por regalarme este huequito y dejarme compartir el mío con vosotros. Muchas gracias. Aplausos